Música Oye, yo voy a decir que te habla el cubano americano Mira, tuve una incidencia aquí por la mañana Que es una historia grande, tengo fotografía Inmigración y la policía me dieron golpe los dos Y tengo la cara hinchada Y tengo las manos, las esposas, todo Me hace falta verte lo más pronto posible Para poderse la denuncia Ah, está bien, mira, me dieron golpe Tengo fotografía, tengo la cara hinchada Tengo la cara partida porque me fallé con el de inmigración Enmigración me atacó ¿Oíste? Está bien, tengo la fotografía Es una memoria guardada, ¿ok? Por favor, tú vengas Está bien Bueno, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video